Al final del capítulo El capítulo 125 del manga de Shingeki no Kyojin Después de 10 capítulos de manga Sin saber absolutamente nada de estos personajes Ya que su última aparición fue en el manga 115 Por fin volvemos a ver a Hanji Soe y Levi Ackerman Para revelarnos lo que ha estado pasando con la salud del capitán Se menciona que aún sigue con vida pero bastante grave Muchos fans y seguidores de la serie nos hacemos la misma pregunta ¿Qué pasará con Levi? Levi vivirá hasta el final del manga que supuestamente ya no queda mucho Obtendrá un poder titánico que es lo que pasará En este video trataré de explicarte los posibles, posibles futuros Que podrían esperarle al soldado más fuerte de la humanidad Por lo cual este video va a consistir en que te voy a presentar Diferentes opciones de lo que puede ocurrir con él Bien, comenzamos Opción 1 Levi sanará y volverá Levi se recuperará gracias al contacto que está haciendo Eren Con el poder del titán fundador Como se explicó anteriormente en el manga 114 El titán fundador tiene la capacidad de entrar en contacto con todos los eldianos Si lo se, hay que hacer un gran paréntesis para explicar que los Ackermann no son unos eldianos comunes Sino que son humanos que pueden acceder al poder titánico teniendo un despertar Que consiste en poder acceder a un conocimiento ilimitado de batalla proveniente de sus ancestros Y también obteniendo una fuerza superior a la de un humano Por lo tanto, si son eldianos o no, no importa mucho Ya que los Ackermann, a diferencia de los asiáticos Los Ackermann si están conectados al poder del titán fundador Ya que se ha mencionado directamente en la serie Que son parte de los poderes titánicos Por lo tanto, Eren podría entrar en contacto con la genética de Levi Personalmente, no creo que sea la mejor opción que Hajime Isayama Le regrese la extremidad que perdió durante la explosión Es decir, la mano que perdió Creo que Levi quedará solamente con una mano Y Eren le va a ayudar a cerrar las heridas que ya tiene Esto sería impresionante para que el personaje pueda participar En los acontecimientos finales de la serie Sin embargo, aún no sabemos que tiene planeado el creador para él Por lo tanto, es posible que aún nos espere quizás aún un salto de tiempo Para que Levi sane sus heridas naturalmente Hay que recordar que se mencionó directamente en la serie Que los Ackermann con el poder despertado Tienen más vitalidad que un humano común Por lo tanto, esta misma vitalidad Se podría aplicar a la regeneración de tejidos para que sanen Por lo que, no recuperaría todo lo que perdió Pero sí podría sanar completamente y volver a ser funcional Por lo tanto, esta vitalidad que se ha mencionado Desde el arco de la insurrección Podría aplicarse acá Opción 2 Alianza con Pic, el titán carro Y el sargento de Marley Hay un dicho que reza de la siguiente manera El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y por tanto, Theomagat como Pic Están ahora mismo con un enemigo en común Sieg Jaeger Ya que traicionó tanto a Marley como a Levi Al hacer estallar la lanza relámpago Por lo que, sumado a que Theomagat y Pic Podrían llevarse a Levi y Hanji a otro lugar Con la intención de utilizar la medicina que tienen en Marley Ya que, tecnológicamente hablando Las medicinas y tratamiento en Marley Son mucho más avanzadas Por lo que, sabiendo que Levi es el soldado más fuerte de la humanidad Y además, un Ackerman Es posible que el desarrollo sobre los poderes titánicos que tiene Marley Puede acelerar la recuperación de Levi Ya que en Marley, el desarrollo e investigación de los poderes titánicos Es algo que se lleva haciendo por bastantes décadas E incluso, cuando Magat y Zeke hablan en el manga 93 Se menciona a los Ackerman Por lo que, es posible que entre la gente de Marley Se puedan aprovechar mejor los poderes de los Ackerman Y el despertar que tienen con todo ese poder Opción 3 Un poder titánico para Levi Se habla mucho acerca de que Levi herede un poder titánico A decir verdad, suena un poco justo Ya que el propio Eren Tiene que encargarse de Levi Ya que, como muchos recordarán Durante el arco del retorno a Shingansina Armin revive Gracias a que es acogido por el capitán Para volverlo un titán cambiante Es decir, que Levi escoge a Armin Para devorarse a Bertolt Todo después de que Mikasa y Eren Pero sobre todo Eren Trataran de imponerse ante Levi Quien originalmente quería dar el suero a Erwin Suero que por cierto fue dado por el tío Kenny de Levi Así que es muy posible que si Kenny Ackerman No usó el suero Levi sea quien termine utilizándolo Y nos enseñe como sería un Ackerman Transformado en titán Por lo cual también podría adquirir El poder de alguno de los nueve titanes cambiantes Se barajea la posibilidad de que se coma Falco Pero en realidad yo creo que Falco No creo que vaya a ser sacrificado Y aún está el tema de la mamá de Connie Personalmente pienso que quizás Reiner, quien ahora se encuentra fuera de combate Podría ser tomado por los Yageristas O por Jan, Mikasa y Jarmin Y podría darse algo con el titán blindado Incluso es posible que ahora Que Eren está utilizando El poder del titán fundador Puede traspasarle uno de los poderes que tiene Ya sea el del titán martillo O el Shingeki no Kyojin Por lo cual hay un montón de posibilidades Que aún no se exploran dentro de los poderes titánicos Muchas de las cosas que la gente me critica Es que yo no me ajusto tanto a los poderes titánicos Sino que imagino más cosas Pero en la serie directamente Tanto Armin como Erwin Han dicho que no hay que usar el sentido común Ni lo que conocemos Para describir los poderes titánicos Por lo cual hay que ir más allá del pensamiento Y es lo que trato de hacer Hay gente que lo toma bien Y hay gente que simplemente no tiene la visión para eso Pero bueno, ahí lo dejo Opción 4 Abandona tus sueños y ve al infierno Al igual que Erwin Sobrevivió porque alguien la encontró Es posible que Levi Decida también recibir Y abrazar la muerte como Erwin Dejándole un regalo a alguien más De ser el nuevo Soldado más fuerte de la humanidad Posiblemente Mikasa Y dejando como capitán a Jan Por lo que Izayama Estaría jugando un poco con nosotros Antes de que el personaje muera Dándole una despedida más dramática Y no tan repentina Como cuando explotó la lanza relámpago En el carro mato con Zeke Sería simplemente que Levi Encontraría un final aún más dramático Muy similar al drama que se vivió Durante el capítulo Sol de Medianoche Después de varios diálogos intensos Donde los personajes Dejen ir de manera épica A uno de los personajes más queridos y populares No solo de la franquicia Si no me atrevería a decir De los últimos años del anime y manga Por lo que estamos viendo una recta final Del personaje Y también de otros personajes Como Pixis Y es que este arco final Va a ser sufrido para los fanáticos Y yo creo que el que Levi muera Va a ser impresionante Ahora bien Algo muy curioso Es que la figura de Levi Y la figura de Eros En Marley Juegan un papel casi idéntico Ambos Representan la superioridad De la raza humana Encima de los poderes titánicos Pero Eros nunca existió Fue un invento Ya que se menciona Que Willy Tibur Durante el festival Menciona que Tanto Eros Como el final De la gran guerra De los titanes Fueron en realidad Un invento Para manipular La historia Y adoctrinar A los aldeanos Por lo tanto Eros Si llegase a existir Sería representado Auténticamente Por Levi Por lo tanto Me parece que Hajime y Sajama Está preparando Quizás Una Última batalla Para Levi Donde se alce Por fin Como el soldado Más fuerte de la humanidad Porque nosotros Ya sabemos Que lo es Pero el resto del mundo Aún no conoce La grandeza De los Ackerman Y tampoco Reconoce La grandeza De la humanidad Al desarrollar Un equipo De maniobras Tridimensionales Que le permita Estar en igualdad De condiciones Contra un titán Por lo cual Me parecería Increíble De hecho Antes del arco Del retorno A Singa Se menciona La importancia De que los aldeanos Vean Que el ser humano Si puede enfrentarse Y si puede destruir A un titán Y Levi Me parece Es el que representa Totalmente Esa parte De la historia Siendo que es Un humano Enteramente Por lo cual Aunque me gustaría Verlo con un poder titánico Personalmente Yo creo que se tiene Que quedar como está Porque representa Precisamente eso Que la humanidad Se alza encima De los poderes titánicos Sin embargo Te digo Es meramente Mi visión Del personaje Y de que sea El soldado Más fuerte Muchas Muchas gracias Por llegar al final De este video Agradezco Que lo veas Hasta el final Que me escuches Y que pues Esta sea una pequeña Despedida Después de tantos minutos De escucharme De verdad Lo agradezco mucho Sinceramente Solo quiero decir Que en serio Estoy muy agradecido Por la gente Que me tira buena onda En los comentarios Que les gustan Los últimos videos Que he estado haciendo De verdad He estado tratado De consumir Mucha arte Y cultura Mucho más allá De la evidente En la serie Para expandir Mi disfrute Y que ustedes También tengan Un disfrute Más allá Por ejemplo En el último video Hablamos acerca De el arte Las edades De la humanidad La edad de oro De plata Y demás Porque quiero Que ustedes No solo Aprendan De Shingeki Sino que también Tengan un arte Y cultura Que les permita Disfrutar También de otras series Que tienen estos Mensajes muy parecidos Acerca de muchas cosas Por lo cual Mi intención Es que ustedes Disfruten No solo de Shingeki Sino que del arte En general Y estos videos Tienen otro propósito El video Como el de ahorita Son videos más imaginativos Acerca del futuro De la serie Por lo cual Gracias a los que Tienen la madurez Suficiente Para disfrutar Este contenido Y de verdad Agradezco muchísimo Un montón del apoyo Porque de verdad Me siento contento Y respaldado Con la gente Con estos videos Y no tengo Las palabras suficientes Para agradecerlo Muchísimas gracias De verdad Muchísimas Muchísimas gracias A los que realmente Me apoyan Y pues bueno Gracias por disfrutar Este contenido